A mí la verdad lo que piensen o deben de pensar, pues ya en este momento de mi vida han dicho tantas cosas que la verdad no me afecta. Las críticas o malos comentarios sobre su vida personal poco le afectan. En 2022 se conoció que Catalina Maya se había separado de su esposo. Meses después volvieron a creer en su amor. Tuvimos una crisis, sí, como cualquier otra pareja de los que digan que no, pues debe ser que no viven con su pareja. Chicos, porque las relaciones todas son complicadas, nos dimos unas vacacioncitas, pero después de un tiempo pues ya todo volvió a acomodarse como debía ser y ya todo se fue. Gracias a Dios los comentarios que recibo siempre son muy positivos. Entonces como que no, no es que me tiren comentarios malucos o que opinen esto, que opinen lo otro, no. Hace poco publiqué una foto con Felipe y pensaron que era otro hombre, me dio risa. Dije, ay no, a qué horas, por Dios. Pero nada, es que yo lo veo igual, pero de pronto la gente lo veo, qué más joven, qué más flaco, qué esto, qué lo otro. Pero no, no hay tercer matrimonio, no es otro, es el mismo Felipe, Pimiento, es siempre. Entre otros temas, la modelo sostiene una gran relación con el cantante Marc Anthony y su esposa. Muy bien, a Nadia la quiero mucho, Marc trabaja con mi esposo, la verdad son personas maravillosas, comparto mucho con ellos, obviamente pues por la cercanía de Felipe, mi esposo, y con Nadia que es divina. O sea, es una mujer espectacular, no solamente físicamente, porque físicamente es una muñeca, es perfecta, es perfecta, o sea, de verdad que es así como wow. Sino como persona, es increíble, su familia, va a ser una pareja súper, súper bonita.